Hola, hola a todo el mundo, si alguien me escucha, saludos. A ver, saludos. Al Chocolizzi, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, Carlos Alberto. ¿Cómo estáis todos? ¿Habéis ido ya a votar? ¿Habéis ejercido vuestro derecho al voto? Espero que sí. No lo he dicho ni nada. Bueno. Caña al calvo. Bueno, el terminator de los calvos. Rata calva cartonera y creadora de hormigas. Saludos. Gabriel Grande. Buenas y bonita corbata. Ahora os explico el motivo de la corbata. Bueno, veo que no somos muchos. Lo mismo me he precipitado a la hora, pero creo que había entendido que mejor, contra más tarde lo hiciera mejor, por si hay alguien que se quiere conectar. Gabriel Grande. Buenas. Ah, bueno, seguimos ahora. Bueno, somos 15 de momento. Hoy ha sido un día bastante tranquilo para mí. Me he levantado bastante tarde, me he levantado a las 10 y media. Me he hecho mi desayuno. Y nada, he estado por internet, viendo vídeos y tal, y después me he ido a entrenar, he hecho piernas. Y nada, después de entrenar me he ido a comer, me he echado una siesta de casi una hora y media. Y hace nada me he ido a votar y he dado una vuelta por el barrio. Me he encontrado un montón de gente, he saludado y tal. Y me ha pasado una cosa, las 10 y media de la tarde. Elio, Martín, Pylori. Gracias. Me ha pasado una cosa muy curiosa esta tarde, cuando he ido a votar aquí, al centro de la Sedeta, en Barcelona. Y ha sido bastante curioso. He estado por allí y entonces, claro, conozco a gente del barrio. Y había en la mesa electoral, había un chaval que entrena también allí en el gimnasio. Y hemos estado hablando y tal. Y entonces, cuando ya me despido de él y tal, digo, bueno, pues a ver si nos vemos más a menudo, a ver si coincidimos y tal. Y cuando estoy saliendo, se me acerca una chica, que yo calculo que tendría la chica unos 23, 24 años como mucho. Y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí. Digo, dime, dime. Y dice, oye, es que tu voz me suena de un canal sobre Sassel. Me he puesto a reír. Me he puesto a reír. Y entonces la chica me dice, le digo a la chica, digo, ¿de qué canal te refieres, no? Dice, sí, el que lleva una máscara y tal. La chica se llama Ana y nos hemos hecho un selfie. Y bueno, no sé si está, no me ha dicho qué seudónimo se pone y tal. Pero una chica muy simpática, muy maja y nada, pues me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho. Pues nada, Ana, si me des, gracias y espero que la foto no la imitas por ahí, ¿vale? Sí, sí. Y me ha extrañado muchísimo, ¿no? Porque conozco a la gente de aquí del barrio y esta chica no la conozco. A ver, no es que conozca a todo el mundo, que sea una persona social, mediática y tal, no. Pero que en general me conozco a la gente y me ha extrañado mucho, ¿no? Que digo, ostras, fíjate la chica. Y me ha extrañado mucho, ¿no? Me ha sido muy curioso. Bueno, el hecho es, yo sé que muchos de vosotros, me he puesto la corbata por un motivo importante. Vamos a hablar de libros, ¿vale? Ahí una de las cosas que siempre me ha gustado, pues hablar de literatura y tal. Y os voy a, os voy a, ¿qué pasa? Nunca, primera recomendación, nunca dejéis un libro. Nunca. Tenía el libro de Arturo Pérez Reverte, de Territorio Comanche. Y, ostras, lo dejé a alguien y ya no lo tengo. Y es un libro que me gusta mucho. Y, bueno, pues nada, no lo tengo. O sea que, os lo quería enseñar, pero no lo tengo. Mensaje retirado, José Luis Torrente, ¿qué ha pasado ahí? Deberías escribir un libro sobre esas. Hemos venido a hablar de mi libro. Bien, entonces, una de las cosas que me gustaría comentaros, pues es los libros, no voy a hablar de todos los libros que he leído, pero sí me gustaría, al menos para darnos un poco de motivación en el tema de la lectura. Porque así podréis tener recursos literarios, incluso os irá muy bien a la hora de hablar y redactar. Y creo que muchos de estos libros os puede interesar en el mundo de la lectura. Bueno, uno de los libros que os recomiendo, por ejemplo, es El Código da Vinci. Es este. ¿Vale? Es muy chulo. La película a mí no me gustó. Me gusta más el libro. Es muy denso. O sea, es denso, pero es de fácil lectura, no es complicado. Y yo creo que si os gusta el arte y el misterio y tal, es un libro que os recomiendo. De Dan Brown, El Código da Vinci. Otro libro que creo que a la gente de nuestra edad nos gusta, a mí me lo regalaron esto para el Día de San Jordi. Y aquí en San Jordi, en Cataluña, el Día de San Jordi, se regala el libro y rosa. Pues a mí me regalaron este libro y es un libro muy chulo que es Yo fui a Egebe. Claro, pensar que yo tenía 45 años. Y bueno, es un libro que te habla sobre, bueno, está muy curioso porque te habla sobre el tema de todo el mundo, de la época que yo viví, cómo lo vivimos, en el colegio, los videojuegos, cuando ibas con la familia, los coches que había en aquel entonces. Esas fotos típicas que se hacían. Es un libro muy simpático, es casetes aquí. Es muy fácil de leer, fijaros que no es denso. O sea, si queréis entrar en el mundo de la lectura con algo muy sencillo, yo os recomiendo este, de Javier y Jorge Díaz. Y de verdad, es un libro muy, muy, muy chulo. Bueno, está muy bien, es muy curioso, es simpático y os lo recomiendo. Bueno, otro libro que os recomiendo, si os gusta el tema bélico, militaria, de la guerra, de Carl von Clausen. Bueno, es un libro también, fijaros, muy chulo. Habla sobre, bueno, sobre el tema de las armas de fuego, de la aviación militar, de todo. Y es un libro que, si os gusta la historia bélica, las armas, cómo se hacían las conquistas, es un libro que tampoco, es muy densa, tiene muchas fotos, tiene mucha historia. Y os lo recomiendo también, encarecidamente, que leáis este libro. Está muy bien, es de fácil lectura, aunque parezca un poco tocho, que no os espante, pero vale la pena. Si os gusta la historia sobre las guerras, el tema bélico y tal, os lo recomiendo. Otro que os recomiendo. A este libro, el que os voy a enseñar, le tengo mucho cariño, porque esto me lo regalaron cuando yo tenía 20 años en una emisora de radio. Estuve concursando en un programa y me regalaron este libro, que son Programadores en Acción. No sé si este libro lo podréis encontrar, es de la editorial Anaya, es bastante antiguo. Y hablaba sobre todo de todos los programadores. Me ha parecido interesante enseñároslo, porque habla de cómo se iniciaron los programadores y qué hicieron y tal. Sale entre ellos, pues bueno, Bill Gates, bueno, es que salen un montón de programadores que seguro que ni conocéis, pero que vale la pena. Este es un poquito más denso, es mucho más técnico, ¿vale? No tenéis tantos gráficos, es un libro que si os gusta la programación y la vida de cada programador, incluso te dan listados de lo que había y tal. Y bueno, es bastante curioso y creo que os puede gustar bastante. Es más denso, este sí que es un poco, os puede parecer un poco latazo, pero vale la pena este libro, muy chulo. Otro libro que os recomiendo es una novela, que es de enorme editorial y es La puta guerra. Está muy bien, es un cómic, básicamente, y es un libro muy curioso. Te habla sobre todo, pues, de cómo es la guerra, cómo es la Primera Guerra Mundial, el holocausto de la Primera en 1918. Está muy bien, es un libro muy curioso, con corte de cómic, pero yo lo considero un libro que es una maravilla. Si sobre todo queréis regalarlo a alguien que no quiera, que le cueste mucho leer, este es un libro que para empezar, de coña. De verdad, ¿eh? De coña. Os estoy dando la chapa a decirme si os estoy dando la chapa a decirme, porque tampoco quiero. Os estoy, yo os he dicho esto. Es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Ah, vale, vale, vale. Máname, saludos a mi prima Annalisa, Annalisa Meltroso. Annalisa Meltroso. ¿Te has leído algún libro de Gerard? Gerard, no, no. Oye, ¿cómo es eso? Chicos, que estamos hablando de libros. Bueno, ya no os quiero dar mucho más el... Otro libro que también ha sido muy conocido, que es Invictus, ¿vale? De Barcelona de 1714. Es muy denso, pero está bien. Es un libro histórico, novelístico. También os lo recomiendo, ¿eh? Es un libro que te lo tienes... Esto sí que es mucho más denso. Tiene una buena letra, una buena... O sea, aunque os parezca muy tocho, es un libro que se puede leer muy bien, de verdad. Y ahora, pues bueno, no os quiero dar mucho a la paliza. No os quiero dar mucho a la paliza, pero quiero enseñaros varias curiosidades, ¿no? Primero, me gustaría enseñaros este libro, que lo tienen casi toda la gente que se dedica al culturismo, que es Guía de los Movimientos de Musculación. Fíjate, es este. Es una pasada, porque es muy gráfico, ¿vale? Te explica todos los movimientos, posturizaciones, qué músculos hay que tocar, ejercicios, qué tipos de ejercicios estás haciendo y qué partes estás tocando. Es un libro muy conocido, muy conocido, Día de los Movimientos de Musculación. Y es un libro que, bueno, que te puede dar mucho juego. Y sobre todo, pues bueno, para saber qué tipo de juegos, si no tienes ni idea, por ejemplo, de entrenamientos, este libro te puede ir muy bien. Porque sabes en todo momento que, dependiendo qué ejercicios estés haciendo, porque muchas veces la gente va haciendo ejercicios y no sabe exactamente qué es lo que está tocando. Entonces, aquí te explica que, dependiendo qué ejercicios estés haciendo y cómo estés posturizando, estás tocando, pues bueno, ejercicios y tal, ¿vale? Hay que tipos de músculos, el cuadriceps, el basto externo, interno. Bueno, es una pasada. Este libro, os lo recomiendo, Día de los Movimientos de Musculación, Descripción Anatómica, de Frick de la Vierta, ¿vale? Es este. Si tenéis la oportunidad, en una biblioteca o comprarlo, pues perfecto, ¿vale? Otro libro que le tengo mucho cariño, y era cuando yo estaba coleccionando minerales. Y esto me lo regalaron mis padres para el Día del Reino. Es Guía de los Minerales, y es un libro muy bonito, muy precioso. Fijaros, te salen todo tipo de minerales, sus equivalencias, su peso atómico, su composición química, dónde se extrae, cuál es la producción máxima. Es un libro que, si os lo recomiendo, que si vosotros queréis coleccionar minerales o os gusta el tema de los minerales, de la editorial Omega, Guía de los Minerales, ¿de acuerdo? Es un libro que le tengo mucho cariño, primero porque me lo regalaron para Reyes, y segundo porque en aquel entonces yo estaba coleccionando muchos minerales, y me sirvió como guía, y le tengo un cariño especial. Una curiosidad es este libro. Este libro es muy, muy antiguo. Es muy antiguo. Concretamente, os lo digo, es del año 1904. Es este libro. Está hecho polvo, ¿eh? Y es historia natural. Fijaros cómo está el libro, ¿eh? Lo tendría que restaurar. Y es una pasada, ¿eh? Es de 1904, creo que era, he dicho. No, 1914. Y fijaros, las ilustraciones. Es un libro de corte antiguo. Y bueno, pues siempre me ha fascinado el medio natural. Y aquí te explica, pues, pues todo, ¿no? Cómo lo veían en aquel entonces, los estudios que hacían, cómo lo describían. Todo esto era claro. Eran dibujos hechos a mano en su tiempo y lo imprimían después. Y me parece que es un libro muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Sin nada, claro, que dice para ponerte los cuernos a ser cariño. Chicos, dejadme acabar con esto y ahora estoy por vosotros, ¿vale? Es que si no... Otro de los libros que yo tengo desde que iba a EGD, desde que iba a EGD, y me ha servido cómo dominar la ortografía. Es una chorrada, pero... Te sale... Lo tengo, de verdad, ¿eh? Lo tengo desde que iba a la EGD y lo tengo porque es un libro antiguo, pero, bueno, muchas veces tenemos esos problemas de que qué se escribe con V o con B, sin H, sin H, las agudas, las esdrújulas... Y yo creo que este tipo de libros, aunque sean de carácter académico, o sea, de colegio, como guía siempre va muy bien, de verdad. Y aquí te explica el VACA con V, el VACA con B, que es una chorrada, pero cómo dominar la ortografía, autoaprendizaje. De coña, es un libro de coña. Y ya para finalizar y daros la chapa, voy a hablar de uno que es más un libro, es un cómic de fantasía, que es, para mí, los mejores cómics zona 84, que era cuando se estilaba mucho el cómic español. Lástima, porque compré tan solo uno y en el corte inglés de Plaza Cataluña los vendían a paladas. O sea, esto costaba, no sé si un euro o dos. Y me compré uno. Esto hace años, ¿eh? Y me tenía que haber comprado toda la colección, porque, de verdad, hay historias que son increíbles. Es una pasada, es increíble. Y siempre me ha gustado el cómic, ¿no? Pero el cómic español de la década de los 80 tiene, de verdad, tiene mucho fondo, tiene mucha argumentación. Hay una historia, hay varias historias, ¿no? Pero, jolines, aquí se podría sacar, os lo digo muy en serio, se podría sacar guión para hacer una película, ¿eh? Es increíble, es increíble. Por ejemplo, hay una de las historias que más me gustan, que es esta, que es ABN, esta historia en concreto, y es de un hombre, es de un hombre que que se quedó ciego y compró los ojos a una gran corporación. Pero no leyó una cláusula que tenía, que si no podía apagar los ojos biónicos que le pusieron, tendría que devolverlo con partes de su cuerpo. Y la historia acaba de una manera muy cruda. Y, bueno, esto sería todo. Tampoco os quería dar mucha chapa con el tema de los libros, ¿de acuerdo? No sé qué os ha parecido, qué os ha parecido esta nueva sección de cultura. Interesante, vale, cabo eime. Simplemente es eso. Quería compartir vosotros ni... Pues mis inquietudes literarias, lo que generalmente pues leo y tal. No tengo mucho tiempo para leer, la verdad. Antes sí que leía mucho más. Tenía muchos más libros. Y sobre todo, nunca dejéis libros. Es que lo siento mucho. Cuando dejas algo y más un libro, la gente... Mirad que yo tenía libros muy guapos y los he perdido porque los he dejado, básicamente. El de ADN. Es una historia que yo quería hacer... De este cómic, de este cómic de Zona 84, quería hacer una historia en Flash, en animación Flash. porque se puede haber hecho... Hay varias historias que tiene un guión muy guapo, muy guapo. De hecho, hay una historia que también es muy guapa sobre las grandes corporaciones. Están muy bien. También lo bueno que tiene este tipo de cómics es que también tiene... Salen mucho... Salen muchos desnudos y tal, pero no es vulgar. Por ejemplo, hay una historia que se llama La historia... Es esta, Violador. Y es una historia muy graciosa, muy simpática. Y bueno, lo trata de una manera... Es muy simpática la historia. No es acogeo a la violación ni nada de esto. No, no, pero es súper gracioso. Y después hay otra historia que se llama La fábrica. Es esta de aquí. Y que resulta que una gran corporación recluta a gente, a gente que está en paro, que no tiene trabajo, y los meten en una cápsula y resulta que con esas cápsulas cuando tú estás trabajando te dicen aprieta el botón uno, aprieta el botón dos, pues la sala se hace más pequeña y a la persona la destroza, la sintetiza. Y con eso hacen comida. Es una historia un tanto... Es una historia un tanto... Macabra. A ver, ¿qué dice esto?